¡Esta! Ya me cansé. Hola, ¿cómo andás Guido? Te digo cómo andás Guido porque si Gonzalo muestra atrás, fíjate bien. Pero yo le voy a llamar a la profe también para que ya lo conoce. Pero a Gonzalo le va a hacer unos planos ahí. ¡Ay que estoy cansado! Bueno, a ver la profe. ¿Cómo andás profe? Buenas noches. Buenas noches. ¿Nombres? Noelia Escobar. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en Arturo Ilia 814. ¿Esto es? Zona Fitness. ¿Qué estaba haciendo yo con ustedes recién? Esta es una clase de ritmos. Es una clase donde mezclamos diferentes ritmos con un poco de entrenamiento. ¿Cómo es la clase diaria? ¿Qué horarios tenemos? ¿Cómo es también laburar ahora en pandemia? Vemos que están bien separaditas. Sí, cada una tiene su cuadrado. Lo que hacemos es usar el protocolo aprobado para los gimnasios. Al ingresar al local tienen que tener barbijo en el lugar, en su cuadrado. Se lo pueden sacar al barbijo sin ningún problema y se lo vuelven a colocar para salir. Todos tienen distancia social. Para las clases de ritmos tienen una distancia y para las clases de funcionalidad tienen otra diferente. Nos vemos también que tienen ahí, Gonzalo está mostrando, en la entrada el alcohol también necesario para poder higienizarse. Totalmente. Alcohol y alfombra sanitizante y después en cada cuadrado también tienen sanitizante y alcohol en gel para higienizarse las manos. ¿Estábamos haciendo zumba? Esto es clase de ritmos. Nosotros hacemos clase de ritmos, exactamente. Es el cuartel de lo que escuchamos, digamos, ¿no? Exacto. ¿Estos pasos cómo se llaman? Son pasos básicos, ¿sí? O sea, utilizamos pasos básicos y combinaciones de pasos básicos, porque la idea es que todas las alumnas puedan hacer la clase en diferentes edades, diferentes modalidades. O sea, es una clase que en cualquier edad la puede hacer. Bueno. Por ejemplo, lo que nosotros hicimos se llama Lounge o Mambo Cha Cha Cha. Son dos de los pasos básicos para cualquier clase de baile. Nos vemos, ahí está mostrando Gonzalo, todos los viajes que han hecho en su momento. Bueno, vemos copas de aquel lado también. ¿De qué años, de qué lugares son? Y la última fueron en el 2019. Son torneos. Nosotros participamos, tenemos grupos de baile y participamos de diferentes torneos nacionales. Por ejemplo, uno es el torneo del NEA, del cual Zona Fitness es representante oficial del Nordeste. Bueno. Y próximamente, por el tema del COVID, no hay viajes, no hay nada pronosticado en esto, ¿no? Claro. Por el momento no. Lo único que tenemos ahora son competencias virtuales. Se hace una selectiva y se hacen finales nacionales. Se compite con la misma modalidad, de la misma categoría, de grupos de otras provincias. Por el momento todo virtual, adaptado. ¿Este es el número máximo de turnos que tiene el gimacio por el tema del distanciamiento? En realidad, entran por cada turno, aproximadamente, como mucho, en clases de ritmos, entre 11 y 12 personas, para el distanciamiento. Tenemos clases de las 9 de la mañana. Damos clases todo el día y el último turno es a las 9 de la noche. ¿Cuántas profes hay acá? Acá somos 5 profes. Están rotando los horarios, ¿no? Exactamente. Tenemos diferentes horarios todas y todas son profes de ritmos. Y después la profe Lorena Romero y yo somos profes de funcional y GAP también. ¿Hay otro tipo de ejercicios de complemento además de esto? Sí, nosotras somos profes de funcional y de GAP. Son diferentes entrenamientos que combinan ejercicio de cardio, resistencia, fuerza. O sea, se trabaja de otra manera. Esto es pura diversión. Lo otro es más consciente y es más trabajo de tonificación muscular y demás. Yo igual me estaba divirtiendo, pero calculo que bajé un kilo en el ratito que estuve. O sea, me imagino que acá se baja muchísimo de peso y divirtiéndose. Totalmente. Y se logra un estado muy lindo. No solamente en cuerpo, sino también de espíritu y de alma, que es lo importante para estas épocas. Profe, la dejamos que siga con la clase. Y bueno, invitamos también a entrar en redes sociales, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos como Zona Fitness OK en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar, pueden ver nuestros horarios, que tenemos una amplia cartelera de horarios. Y pueden, cualquier duda, nos mandan un mensajito privado o si no, también está el WhatsApp, el número de WhatsApp para cualquier consulta. Gracias, Profe. No, por favor. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos. Bueno, me iba a ir yo bailando, pero en realidad muestrame la de chica del fondo, a ver si Guido la reconoce. Y con esa imagen nos despedimos. Yo capaz que hago unos bailecitos más acá. Enины, Puebla con YouTube. ¡Es un trabajo! ¡Ní! ¡Suscríbete al canal!